Y atención al norte argentino porque hay una alerta por langostas, no es un tema menor del que estamos hablando, por eso saludamos a Patricia Chayna con toda la información. ¿Qué tal, Pato? Buen viernes. Muy buen viernes, Silvia. Hay una alerta en el norte del país, como vos decías, porque la langosta ya ha llegado, hay información de la presencia de langostas en Bolivia, Paraguay ha declarado la emergencia por langostas y nosotros estuvimos hace 15 días en Santiago del Estero, en la localidad de Matará, un foco que fue controlado inmediatamente por acción público-privada, pero a partir de eso y de la presencia de lugares donde han comenzado a poner su huevito las langostas, se ha declarado la alerta en toda la zona, no AINEA. Pato, ¿básicamente por qué alerta? ¿Por los cultivos, por la situación sanitaria de quienes viven en el lugar? ¿Qué es lo que afecta y por qué estamos hablando de una situación realmente comprometida? Porque las langostas sudamericanas, ese es el insecto, la langosta sudamericana, es un bichito muy voraz, se reproducen exponencialmente, o sea que tienen una capacidad de reproducción muy rápida y además pueden viajar velozmente cuando se forman las mangas, o sea esas nubes que podemos ver que se desplazan, se pueden desplazar 150 kilómetros por día, es mucho, es muchísimo y son muy voraces, pueden arrasar con todo un cultivo de cualquier tipo de planta que se trate, o sea trigo, maíz, algodón, no distinguen nada, monte nativo. Y en ese sentido empiezan a competir con el ganado también, porque al arrasar con todo lo que sea verde... Claro, no queda alimento. No queda alimento, no queda forraje, no queda pasto para la ganadería. Entonces hay una situación que afecta a todo el espectro agropecuario, o sea, de ganadería, de lo vegetal y de la ganadería en cualquiera de sus variantes, porque las cabras, las vacas, todos entran dentro de lo mismo, no hay pasto, no pueden comer, produce un... el alerta que declaró Senasa es porque hay un riesgo latente para toda la cuestión agropecuaria, para toda la producción, no para las personas. En casa dirán, bueno, parecen las plagas bíblicas, ¿no? Venimos hablando de dengue, hace 10, 15 días se viene hablando por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires muchísimo sobre las cucarachas, ¿no? El calor y las grandes ciudades que favorecen la rápida expansión de cucarachas. El tema de los grillos, también hay muchísimos grillos. ¿Y cómo se vigila justamente esta plaga de langostas? ¿Hay algún tipo de modalidad en particular que haya que tener en cuenta? Lo digo para quienes están en el norte de la Argentina a esta hora y te están escuchando y dicen, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, en principio controlar en sus campos que no vean langostas. Ante la primera presencia tienen que notificar al Senasa, al INTA, a los organismos provinciales de control, porque solamente se pueden controlar lo que está tratando de hacer ahora el Senasa es que no se produzcan las mangas. O sea, hay presencia de langostas, lo que tenemos que tratar es de que no se produzca la manga, que tiene gran poder migratorio. Entonces, avisar al Senasa o al INTA ante la primera detección para que se pueda hacer un control temprano, Silvia. Es muy importante el control temprano de la plaga. Esta plaga es transfronteriza. O sea que al haber presencia de la plaga en Bolivia, en Paraguay, nosotros ya hemos tenido el último episodio, podríamos decir, fue en 2020, de 2015 a 2020 se produjo otro episodio de presencia de langostas muy voraces y que afectaban mucho a la producción en Formosa, en Chaco, en Santiago del Estero. Ahora se están viendo en Salta y en Jujuy. El tema es que, bueno, si bien no afecta a los humanos, el impacto sobre la producción sí produce luego daños en el ciclo económico y son realmente muy riesgosos. Así que avisar al Senasa, avisar al INTA, hay whatsapps que también están funcionando con bots, whatsapps de robots, donde el productor puede mandar la foto del bichito que encuentra, a ver si es un grillo o una langosta, pero bueno, la langosta sudamericana es una plaga recurrente, esto también es importante saberlo. En 1950 dejó de presentarse en forma de mangas así tan voraces, porque Argentina además implementó un sistema de control muy riguroso que fue perfeccionando en el tiempo. Ahora ya se sabe que hay que desarrollar una red de control con los organismos privados, las sociedades rurales lo matará, el productor avisó inmediatamente a la sociedad rural y los organismos públicos. Es la única manera de poder controlarlo. Pero estamos en la ruta de la langosta, la langosta sudamericana justamente es una plaga local, al estar en la ruta migratoria de la langosta, recurrentemente pueden aparecer estos insectos. Lo que sucede es que hay cuestiones climáticas, esto quería decirte, porque por qué vuelven a aparecer... Y el cambio climático también, seguramente afecta muchísimo la tropicalización, tropicalización, si se dice el clima, también colabora. Sí, es una palabra tropicalización, que es como territorialización, pero que las tenemos que incorporar, porque lo que sucede es que ante lluvias y sequías, lluvias y sequías, esa disfunción en el clima favorece la aparición de las plagas, como langostas. Pato, muchísimas gracias y buen fin de semana, seguimos de esta manera.